Purchase Your Tracks Te clavaste en mi corazón Ahora comprendo cuál es la razón Del por qué yo no puedo olvidarte Estoy cayendo en un pozo sin fondo No puedo olvidarme de tu rostro Ni de olvidarme de aquellos momentos Donde me sentía pleno Pasan los días y los recuerdos Me atormentan cada día más Sin dudarlo tú eres la dueña de mis sueños Te clavaste en mi corazón Ahora comprendo cuál es la razón Del por qué yo no puedo olvidarte Te clavaste en mi corazón Ahora comprendo cuál es la razón Del por qué yo no puedo olvidarte Solo espero la solución Para liberar mi corazón Consigo sin tener la noción De que todo ya terminó ¿Y cómo haré para regresar a ese color? Mi entorno solo se pone gris Ya no quiero estar aquí Me quiero marchar junto a ti Noches oscuras No hay salida Solo quiero volver a brillar Salir al mundo dejando los problemas Justo detrás de mí Te clavaste en mi corazón Ahora comprendo cuál es la razón Del por qué yo no puedo olvidarte Te clavaste en mi corazón Te clavaste en mi corazón Ahora comprendo cuál es la razón Del por qué yo no puedo olvidarte Es el Ramiro Ortiz VG Producciones Cuarto rojo en la cámara Por un sueño Solo espero la solución Para liberar mi corazón Consigo sin tener la noción De que todo ya terminó ¡Suscríbete al canal!